Hola a todos, soy Ángel Eljier, soy editor de la revista latinoamericana de ciencia psicológica, investigo en CONICET en UYY y quería invitarnos a ser parte del futuro de nuestra publicación para asegurar su continuidad y apostar por el acceso abierto, la ciencia argentina y una mejor psicología. Pueden elegir entre distintas modalidades de contribución y todas nos ayudan a continuar con este proyecto editorial. Un abrazo.